¡Buenas! ¿Cómo están? Mi nombre es Cindy Milber, soy licenciada en Nutrición, Actriz y Bailarina. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Meal Prep. ¿Meal qué? Meal Prep, el arte de preparar los alimentos con anterioridad. Pero ahora le vamos a sacar un poquito el suspenso y el misterio y les voy a explicar en castellano qué significa el Meal Prep. Básicamente el Meal Prep es preparar, planificar y organizar nuestra alimentación con anticipación para que nuestro yo del futuro sea feliz. Esta es una técnica que sirve muchísimo a la hora de planificar y organizar nuestra alimentación. Hay algo que recomiendo mucho y es la planificación. Y no estoy hablando de ponerse a escribir día por día qué es lo que van a comer, qué es la receta que van a preparar. En este caso estamos hablando de organizar previamente los alimentos y poder hacer las recetas y las preparaciones que más podamos para poder después tenerlos organizados y listos para el consumo. Dentro del Meal Prep intervienen cuatro verbos. Comprar, cocinar, lavar y fraccionar y guardar. La planificación alimentaria es clave para que podamos tener una alimentación sostenible y para que esa alimentación se alinee a nuestras actividades y necesidades personales. Bueno, sí, todo es muy lindo, pero... ¿Cuáles son los beneficios del Meal Prep? El Meal Prep ayuda a tener una alimentación mucho más equilibrada, completa y alineada a tus características personales. Por ejemplo, es una muy buena opción para el reemplazo constante del delivery o de los alimentos... No tan buenos en calidad nutricional. A los cuales a veces recurrimos por falta de tiempo. Nos permite ahorrar tiempo a la hora de cocinar los alimentos. Porque la idea de esta técnica de Meal Prep es cocinar los alimentos un día para toda la semana. Mi recomendación en este punto es que busquen un día a la semana, un momento, dos, tres horas como mucho que tengan para poder dedicarle a preparar sus alimentos, a la cocción, al fraccionamiento, a limpiar los vegetales, por ejemplo. Por ejemplo, recomiendo siempre que una vez que adquieran los vegetales los laven y los sequen y los guarden en el tupper heladera y ya se olvidan para que los tengan listos para usar. Hacer todo esto nos va a permitir sacarnos todo ese peso que nos genera a la hora de tener que lavar los vegetales, que cortarlos, que limpiarlos, que cocinarlos. Por ejemplo, los vegetales de hoja, que es súper estresante lavar los vegetales de hoja, hojita por hojita, hojita por hojita. Es más fácil hacerlo un día, secarlos, paper, heladera. Y además de todo esto, la técnica del Meal Prep nos permite ahorrar plata y tiempo. Permitiéndonos organizar mejor nuestras compras y hacerlas desde un lugar mucho más estratégico. Última recomendación, no te la compliques tanto. Empeza con cosas pequeñas. Por ejemplo, si cocinas arroz, cocina arroz de más. Si te vas a preparar un salteado o unas verduras al horno, hace de más para el día siguiente y el próximo. Una vez listos los alimentos, lo único que queda es conservarlos en la heladera o en el freezer. Otra opción dentro de esta técnica también, porque tiene un montón de opciones, es poder ya dejar listas, incluso preparaciones, como por ejemplo salteados, ensaladas, hamburguesas de legumbres. Todas divididas y separadas en tuppers, listos para poder usarse. Y de esta manera podés aplicar esta técnica para preparar tus almuerzos, cenas y meriendas. Si querés más información como esta y más tips, no olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Nos vemos!